yyyy que pasa chablaria bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo episodio del coliseo de héroes y vamos a continuar estamos aquí dentro aunque la historia ya sabéis que continúa afuera pero me gustaría empezar abriendo una capsula tío abriendo una capsula especial tuvimos mucha suerte en el episodio anterior con ese broly eeeh ur porque aquí pues te puede tocar un sr y te lo comes no pero ojo porque viene otro espicolo sr espicolo sr no me interesa puede que tenga un rompe límites y tal a la ur que en ese caso pues bueno podría ser un poco más interesante pues mira lo tiene lo tiene este picolo que parece defensivo no diría que es de defensa no me voy a ir mucho caso tampoco pero diría que si bueno de momento no vamos a hacer mucho caso este broly de momento es que no lo veo en el equipo sinceramente es que sobre todo por la velocidad tío es que la velocidad lo mata eeeh mira lo vamos a meter lo vamos a meter de esto vamos a hacer dos mazos vamos a hacer un mazo con con este broly vale vamos a hacer un mazo con este broly y y el sacrificado sería vegeta el sacrificado sería vegeta vale porque al final el broly es una figura de ataque y teniendo ya gotings que me parece el titular digamos pues el secundario vegeta y en este caso pues vegeta para mí se vería el que se tendría que quedar fuera si tengo que meter a broly puede que lo probemos ahora quizá no es el momento de probar quizá debería de probarlo yo afuera pero pero no sé es que ese broly tío es que es es la hostia ¿no? es la hostia tiene muchísimo muchísimo ataque y quizá no para ponerlo no lo vamos a poner al principio pero quizá a partir de turno 3 con esa habilidad también que tenía de pegar a todos los que estén en la línea frontal es interesante anda mira ha venido alguien más a verte más gente tío más gente pulmada de verdad deja de traerme gente ya quiero el torneo yo quiero el torneo tío no que me traigas aquí gente para hacer combates tiempo se carga infinitos de Dragon Ball Xenoverse 2 vamos con broly tío vamos a ir con broly total vegeta al final en los dos últimos combates ha tenido cero importancia porque gotings ha estado ahí todo el tiempo así que bueno ponemos aquí a broly que tiene esa habilidad a partir del tercer turno claro estamos hablando de que si gotings cae sería a partir de ahí realmente no creo que caiga antes vale pues vamos bueno a ver también va a depender de la velocidad si nos ganan en velocidad en el primer turno pues igual gotings caen en el primer turno siguen preguntando si estás disponible o no es un cuarentón y parece que lo acompañan un montón de monstruos satán no satán lo acompañan un montón de monstruos hombre en relación con buhú como no sé a satán tío que no no lo sé pero a satán yo creo que nos hemos enfrentado ya en algún momento esto es demasiado para mí le diré que venga preocúpate todo y todo ¿quién es tío? ¿quién es tío? Napa hostia Napa con Saibaman tío así que tú eres la eminencia en combates de figuras de la que todos hablan si te aplasto podría ingresar en el coliseo de héroes espero que no te importe espera un momento tu oponente no soy yo vas a luchar contra este anda contra un Saibaman ¿en serio tío? este planeta es muy fértil y los Saibaman son de calidad la cosecha de este año es buena este tipo no es un luchador pero es genial en los combates de figuras ni Vegetta ni Freezer pueden ganarle con él de mi lado la victoria será mía vamos a mirar fijamente a Napa como hicimos con Ginyu ¿cómo? ¿que si gana la victoria será en todo caso de Saibaman y no mía? cállate es mi subalterno así que sus logros cuentan como si fueran míos lo que tú digas basta de charla que comienza el espectáculo pues sí que comienza el espectáculo espero que me lo hagas pasar bien sí sí guía guía sí sí guía guía lo que tú digas Saibaman un Saibaman tío pues un Saibaman tío pues pues vale pues vale ¿qué quieres que te diga? Saibaman ¿qué hacemos contigo Saibaman? a ver he pasado rápido bueno tiene tres Saibaman que son diferentes eh son diferentes los Saibaman o están a diferente nivel no lo sé tiene a Vegetta y tiene a Freezer vale vamos a mirar los Saibaman estos 70, 60 y 50 estos son Saibaman VR sí 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 son Saibaman VR vale eh vale tiene la velocidad aumentada eh tiene la velocidad aumentada los Saibaman bueno en principio en principio no debería haber problemas a ver esta es la combinación que nos da 9000 de velocidad y si cambio veis que pasa de 9200 a 7000 de velocidad de momento vamos a mantener así porque los Saibaman tienen la velocidad aumentada y seguramente si pone a los 3 me va a ganar en velocidad vale es bastante probable vale es bastante probable es bastante probable vale pone a los de ellos y pone a Vegetta ehm bueno a ver a ver cómo se desarrolla esto Saibaman que no me he fijado pero no deberían tener mucha defensa ni menos puntos de salud ¿no? uff ganamos en velocidad por muy poco eh vale 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 Ataque extra Que bueno, va a hacer un poco más de daño Pero... Pero no A ver, está bien, pero Pero no es demasiado relevante Al menos en este momento Aquí Vegetta tiene que caer Aquí Vegetta va a caer, seguro Con este golpe de Gotenks Vegetta cae Y ahora lo ideal sería Que 17 reviente al Cyberman Cosa que no la veo Ninguna locura, eh No veo esto ninguna locura 17, ¿cómo lo ves? 17 ataque extra O ataque extra Menos mal, eh Sin el ataque extra No habría reventado al Cyberman Vale Pues reventamos ya dos figuras de 5, eh Este combate pinta fácil Pinta muy, muy fácil ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero qué habilidad es esta! Tiene ataque definitivo ahora, eh Vale, ahora tengo que meter a Freezer Tengo que meter a Freezer Tengo que ganar en velocidad, eh Tengo que ganar en velocidad Ojo, ojo cuidado, eh Ojo cuidado que ahora de repente Tiene ataque definitivo en este turno Como me gané en velocidad Pues me mete el ataque definitivo Y se puede liar Hostia, es que habilidad tenía el Cyberman, eh De subir el ataque definitivo Si caía Vale, vamos Tenemos cuentas Tres mil seiscientos Tres mil doscientos Eh, ya se nos va aquí A unos seis mil ochocientos Vamos a poner siete mil Siete mil y otros tres mil de aquí Eh, son más de diez mil Son más de diez mil Y nosotros estamos en nueve mil setecientos de velocidad Vamos a meter a Freezer ¿Vale? Vamos a meter a Freezer Y nos ponemos en doce mil de velocidad Y ya con esto Con un buen multiplicador Ahora Ganamos en velocidad Y en principio ganaríamos también el combate El problema El tema de las colocaciones Mira, podría poner a Freezer aquí, eh Freezer tiene casi ya de activación aquí Pues lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí Para tener bien cubierto el centro Que es donde va a venir el ataque definitivo ¿Sabes? Porque si somos más rápidos Pero no matamos Al que va a lanzar el ataque definitivo Pues lo va a acabar lanzando Con esto aseguramos reventarlo Y ahora lo que tenemos que asegurar Es ganar esto Trescientos ganamos Ya está Siempre coge trescientos la IA, tío No sé cómo lo va a ceder De verdad Qué suerte Qué suerte, tío Qué suerte Vale En principio Hemos ganado el combate Es así de simple Vale, este va a golpear aquí Tiene ataque extra No, no tiene ataque extra Y acaba de cargar otra vez El ataque definitivo Pero ya lo tenía cargado Así que me da igual Y aquí este es el IA-BAN Que va a caer Si no es ahora Es con el golpe de Gotenks Y si es ahora Mejor, eh Si es ahora mejor Va a hacer el ataque extra Pero no sé si cae Sí Perfecto Perfecto Porque ahora Gotenks Mete ya al maestro Voy a recibir un golpe De Freezer en primera forma Pero bueno Completamente irrelevante Vale, golpea aquí Seis mil novecientos Gotenks Madre mía lo que mete Y aquí ahora Y aquí ahora Me va a golpear este IA-BAN Se lo va a aguantar ¿Verdad? Sí Se lo va a aguantar Y Freezer me va a golpear aquí Pero Sin ninguna importancia Vale, pues Hemos ganado el combate Ya solo me quedan dos figuras Es el momento de sacar A Broly Yo creo Broly Yo creo que es tu momento Tío Broly es tu momento Tiene Tres mil seiscientos Y tres mil setecientos Uno siete mil Siete mil Siete mil y pico ¿Cuánto perdemos? Si yo pongo A Broly Si lo pongo por Gotenks Es por el que menos pierde Mira y además Está en el tercer turno ya Es decir Que va a golpear A todos los de la línea frontal Me mola Me mola Vamos a por ello Vamos con Broly tío Tengo ganas de ver Bueno No sé si Broly va a llegar a golpear No sé si va a llegar a golpear Porque Freezer va a golpear Al otro Freezer Bueno a ver Si no ha golpeado a Freezer Va a golpear al maestro Ojo a los multiplicadores Ojo que se viene a remontar Vale Ha salido un 300 ahí Que nos ha salvado Menos mal Vale pues vamos a Broly Cell por favor No revientes al maestro Claro es que Cell ahora Se ha subido al ataque Vale pues ya está No vamos a ver a Broly en acción No vamos a ver a Broly en acción Porque no sé si es que Cell A partir del turno dos Creo que sí Creo que es a partir del turno dos O a partir del turno tres Es suelta el ataque tío Cosa que yo no sabía Que podía ocurrir Pero bueno Desde que hemos visto el de Broly Pues parece que sí Que hay algunas figuras Que tienen esa habilidad A partir de cierto turno Pueden tener más mejoras todavía Vale pues con esto Con esto Con esto Ganamos a Saibaman Y no sé Supongo que nos acercamos De alguna forma al torneo ¿No? Goku Black ¿Nos han dado una figura De Goku Black? ¿En serio? Bueno supongo que será N Pero Será de calidad normal Pero bueno Bueno Saibaman Que va ahí destrozado ¿Qué diablos estás haciendo? Eres igual de inútil Que los otros Miserable Mequetrefe Miserable Mequetrefe Voy a liquidarte yo mismo Eso es lo mismo Que hizo Vegetta En su momento con Nappa Apartad ¿Es que queréis que os vuelen pedazos? Vale gusanos Estoy empezando a estar Hasta el coronillo de vosotros Venga Hasta luego Nappa ¿Qué hacéis aquí parados? Nos vamos Al resto más os vale practicar Para ganar el año que viene ¿Entendido? Que se lo que te digas Nappa Que se Estas veces has ganado Pero no siempre será así La próxima vez ganaré yo Bueno tú En general se va mal ¿No? Porque A ti no te hemos visto Hacer mucho Nappa Parece que todo ha salido bien Qué alivio No haces más que lidiar Con gente rara Lo siento por ti Pero como es que no paran de venir Será porque soy muy guapa Estoy Pero estoy harta A partir de ahora Irás todo por ellos Que sí Que se han acabado aquí Los combates de Bulma Cosa que ya Me veía venir Y ahora No he visto nada De que haya nueva historia ¿Eh? Yo no No he visto nada De que haya nueva historia De todas formas Iremos al coliseo de héroes Supongo que algo más habrá Igual se ha salido Igual se ha salido Que hay nueva historia Pero yo no No recuerdo haber visto nada Así que lo siguiente Será pues irse al coliseo de héroes Y mirar Por lo menos mirar Vale Por lo menos mirar Si hay algo Aquí Bulma Veis que ya no tiene nada Vale Hay algo Sí, sí, sí ¿Es aquí arriba? Es aquí ¿Tú qué quieres? Mi poder es medio creer En comparación con el del señor Freezer Pero debería poder apañármelas contigo Si eso es lo que quieres Te demostraré que soy el mejor Supongo que me servirá Ese calentamiento Vale Vamos a jugar contra este Hay veces que salen combates así Un poco por la cara ¿No? Por ahí Por el mundo Y lo suelo hacer fuera de cámara Pero bueno Así completamos un poco más este episodio Vemos así otro combate Y si nos lo permite Este señor Pues veremos a Broly Reventando Es que Broly tío 7.990 de ataque Y eso a nivel 1 A nivel 60 Pues tendrá 8.300 o así Tendrá de ataque quizá 8.200 8.300 de ataque Tendrá Bueno Ozyk en nivel 50 No va a ser un problema Ventar a este tío ¿No? No debería Tiene a 3 Freezer Dorado Forma final Y primera forma Zarbon y Dodoria Pues muy bien Pues Vamos a ir con nuestra combinación Nuestra combinación mágica Para vencer a esta gente Vale Zell debería aguantar el golpe de Zarbon Y Deberíamos reventar a Dodoria De hecho Gotenks debería reventar a Dodoria Oye tío Que lamentable espectáculo tío Teniendo más velocidad Sobrados tío Y no me saca ni un multiplicador bueno Que lamentable espectáculo De verdad Vale Zell se queda tocado Pero aguanta Gotenks aguanta Si Gotenks aguanta Menos mal Vale Te acabo nosotros ahora A ver Zarbon 2.500 Por suerte hemos aguantado ¿Vale? Por suerte hemos aguantado los golpes Sobre todo Gotenks Era importante Y Zell Pero tío Es que No sé Muy gratuito ¿No? Vale Ataque extra Bastante necesario Porque sin él 17 habría golpeado a Dodoria Que le quedaba 500 de vida 3.200 de ataque extra Tío Madre mía Que locura Vale Y ahora 17 Golpea al maestro Que esto Está mejor Bastante mejor Que golpear a un Dodoria Que tenía solo 500 de vida Vale Bien Ahí está Y ataque extra Vale Pues ataque extra 17 Y le vamos a meter ahí Bueno pues un buen daño al maestro Que no viene nada mal Dodoria ha caído Y Zarbon está a mitad Así que Vamos bien Vamos bien Va a tener ahora En el campo Dos figuras de velocidad Quizá debería sacar A mi Freezer Vamos a sacar a Freezer Tío 17 es que Es bastante potente Pero también es bastante lento Creo que necesitamos a Freezer Mira Ha sacado las 3 de velocidad Me va a ganar en velocidad Yo creo Yo creo que me gana en velocidad No estoy seguro Pero yo diría que sí No Pues gano yo Gano yo Y con 280 Ganamos seguro Vale Ganamos ahora Antes realmente También ganaba en velocidad Pero los multiplicadores Que me han sacado Son una mierda Bueno Han sido una mierda Y Y no me han permitido Acabar Siendo más rápido Golpeamos aquí a Freezer Oh Que buena Cel Buenísima Buenísima Porque Les hemos bajado la defensa Y es por eso que Cel Ha reventado tanto Y aquí Freezer Al otro Freezer Le va a quitar mitad Le va a quitar mitad Y un poco más Le va a quitar un poco más 3 cuartos ¿No? Sí Más o menos yo creo Sí 3 cuartos más o menos Le ha quitado de vida Y mi Freezer No debería caer Porque está a tope de vida Y el otro Freezer Este de velocidad No se ataca ni nada Y ahora Goten's aquí a este Lo destroza Perfecto Hemos ganado el combate Hemos ganado el combate Voy a pasar rápido esto No me interesa Hemos ganado ya Hemos ganado ya Freezer ha aguantado bien ¿Verdad? Sí Bueno quizá no ha aguantado bien Pero ha aguantado Que era lo importante Y ojo porque aquí vamos a ir Con lo gordo Aquí vamos a ir con lo gordo Aquí vamos a ir con lo gordo Con Broly Vamos a ir con Broly A reventar ese Zarbon Bueno Eso si Cel Nos revienta al maestro Que ya no nos ha pasado antes Somos más rápidos Evidentemente Somos mucho más rápidos Son dos figuras solo Así que era obvio Que esto iba a pasar Y ahora Solo nos queda Que Cel No le quite 9800 Que no le va a quitar Ni de coña Así que Bien Vamos a ver a Broly Y vamos a ver Cuanto mete ¿Sabes? Un ataque así Normal de Broly ¿Vale? ¿Cuanto puede meter Broly En un ataque normal? Pues lo veremos ahora Y Cel Que casi revienta al maestro ¿Sabes? No ha faltado nada Freezer aquí Revienta al Freezer Enemigo Ahí está Y por último Vamos a ver A Broly Broly Super Saiyan 100% de poder ¿Cuánto le va a meter? Madre mía Qué estorzo lo que hace ¿No? 5796 Tampoco le ha metido mucho Sí que es verdad Que tenía la defensa aumentada A Zarbon Pero no le ha metido mucho Pensaba que iba a meter más Aunque tuviese la defensa aumentada Bueno igualmente ganamos el combate Nos llevamos ahí 1900x experiencia Y nos llevamos una figura de Goku Anda mira Será un Goku N Tampoco será nada del otro mundo Vale pues con esto En principio Lo vamos a dejar ¿Vale? Con este combate No sé si saldrá alguno más por el mundo ¿Tenemos algún combate más? Igual sí Imposible No me puedo creer que haya perdido Y además de una manera Tan vergonzosa y patética Pues sí Has perdido Has cobrado bastante Se escuchaban con fuegos artificiales O algo tío No sé No sé No sé Da igual Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Este combate Bueno pues no forma parte de la historia Pero bueno Lo hemos jugado Hacemos un episodio así Un poco más largo Y ya está Y nada Lo vamos a dejar por aquí Lo siguiente Pues será Por mi parte Entrar en el coliseo de héroes Porque la verdad es que no sé lo que queda Es que esto se podía mirar en algún lado ¿Verdad? Y... Esto donde se podía mirar Esto había algún sitio donde se podía mirar El progreso que llevábamos Mira aquí está Progreso en la historia 70% Todavía nos queda un 30% de la historia ¿Eh? Todavía nos queda un 30% de la historia Y sinceramente no tengo ni idea de dónde está Pero bueno Ya lo veremos Ya lo veremos ¿Vale? Cuando llegue el momento Nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad